La única preocupación Guau, rueda la rueda Guau, guau Rueda que rueda Esperaba muy paciente Sentadito en esa esquina Lo mimaban las vecinas Y el diario silbador Era raza ladrador Más de calle que avenida Guau, guau Rueda la rueda Guau, guau Rueda que rueda Le gustaban las arterias Esas de doble sentido Pues era su gran motivo Ser veloz como la luz Tener una llave cruz Sería su sueño cumplido Guau, guau Rueda la rueda Guau, guau Rueda que rueda La rueda que más corría Era la de bicicletas Y llegaban a la meta Parejitos y empatados Yo siempre quedé admirado Por eso va esta canción Por eso va esta canción Guau, guau Rueda la rueda Guau, guau Rueda que rueda Guau, guau Rueda la rueda Guau, guau Rueda que rueda Guau, guau Gracias por ver el video